Creando mucho hype. Con Juan Beltrán Martínez, CEO and co-founder de The Hype. Y Claudia Molina, directora creativa en The Hype. ¿Qué tal? Yo soy Juan y ella es Claudia. Somos The Hype. Y falta nuestro tercer socio Telmo, que por problemas personales no ha podido venir. Bueno, os comento. Yo me he dedicado toda la vida a la hostelería. Venía de la alta restauración, de restaurantes de Estrella Michelin. Y estaba un poco frustrado por lo que es todo el tema de horarios y todo esto que hay detrás. Entonces decidí emprender un negocio en el que poder sistematizar todo y que se cumpliera lo que es toda la legislación, horas y demás. Y bueno, pues así es como nació Hype. Empezamos en el 2022 en un pequeño puesto en el Mercado Barceló, 15 metros cuadrados. Inició todo con una inversión de 10.000 euros. En el 2022, a día de hoy, al final de este año, vamos a cerrar con 10 puntos de venta y una facturación de casi 2 millones de euros. Bueno, pero empieza contando un poco sobre nosotros. Sobre nosotros, sí. Bueno, teníamos claro que nosotros queríamos hacer una marca de Smash Burgers, pero que no fuera solo vender un producto, que no fuera algo estético, sino que fuera algo más un poco conectar con el consumidor, crear una comunidad. Nuestras hamburguesas no son estéticas, no nos gusta el tema de la estética. Siempre que sea la hamburguesa así bonita, somos más de que está en el interior, en el sabor. Como sabemos, la técnica de Smash requiere que la hamburguesa se envuelva en un papel para que sude y quede todo bien jugoso. Entonces, nuestras hamburguesas, bonitas, bonitas no son, pero prometo que están muy buenas. Vamos a la siguiente. Y bueno, somos tres personas que encabezamos el proyecto, Claudia, Telmo y yo. Yo me encargo de lo que sería expansión, finanzas y todos los protocolos y sistemas de la cocina. Telmo se encarga de lo que son influencers, contenidos y PR. Y bueno, Claudia, que es realmente la gran artífice de todo el marketing de esta empresa y la que lleva el peso sobre sus hombros de toda la creación y realización. Y bueno, nuestra misión es, está claro, son hacer hamburguesas de calidad y con personalidad. Son muy simples. Nuestras hamburguesas no tienen más de cuatro o cinco ingredientes porque siempre queremos que prevalezca el sabor del ingrediente principal. Por supuesto que tiene que ser la carne. Nuestros valores serían la honestidad, la transparencia y la simplicidad. Y bueno, tenemos como objetivo posicionarnos como una de las alternativas de calidad y saludables en el mundo de las hamburguesas en España. Vale, pues ahora ya yo vengo a soltar, ¿no? Bueno, como os decía Juan, al final nosotros no somos como ni la marca más Instagramable ni está claro que en un sector donde vosotros sabéis que además hay millones de competidores más nuevos y más antiguos, llegamos nosotros hace un año y estamos ahí poco a poco como escalando, ¿no? Siendo, sin tener como la hamburguesa más bonita, ni teniendo la mayor inversión del mundo ni nada de lo que normalmente tiraríamos cualquier marketeer de los que estamos aquí. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y yo creo que la razón un poco por la que Marketing Directo nos llama es que lo que hemos hecho es comunidad a tope. Teníamos claro, muy, muy claro desde el inicio. Yo entré en marzo en el proyecto de nuestro ADN y el ADN de la marca que lo tenéis aquí atrás, que es como todo lo que es un mundo muy urbano, muy street, todo lo que implica comunidad. Si os fijáis, son todo parámetros que al final implican que la gente está muy muy unida. Los skaters son comunidad, los que grafitean son comunidad, los que la gente que es como trabaja por la inclusividad en todo tipo de géneros es comunidad, ¿no? Entonces nosotros ahí entrábamos como un poco en el nexo de unión, porque lo que queríamos era buscar a esta gente y hacerle comunidad y buscar a de ellos a los que les gustase comerse una buena burger de calidad y a un precio muy razonable. Nosotros, pues como hemos entrado en un mercado súper saturado de smash burgers, obviamente acercándonos muchísimo a nuestros consumidores, creándoles un tono que estuviese entre lo irónico y lo divertido, pero muy sincero, muy cercano. Nosotros nos gusta decir que con nuestro cliente hablamos como muy de tú a tú. No les miramos por encima del hombro ni les tratamos. Y si tú escribes en cualquier momento a nuestras redes sociales, siempre vas a encontrar a una persona que no te habla como desde el bien saber, sino como si fuera tu amiga de toda la vida, ¿no? Y luego, por otro lado, entramos en un gran tema, ¿no? Que es nuestras líneas creativas. Al final nosotros, a la hora de visuales, ya sabéis, millones de consumidores y encima marcas muy nuevas que están entrando con mucho peso en el sector y que nos están poniendo los estándares muy altos, ¿no? A las pequeñas empresas que también estamos intentando escalar. Al final nosotros tenemos la suerte de tener una comunidad mega realista, de la esa que dice no filtro y que te sube la foto tal cual, te baja un poquito la exposición y, ala, el feed les queda precioso, ¿no? Pues esto es prácticamente nuestros consumidores de hype. Vale, gente muy real, que le gusta algo que está muy cuidadito, que está bonito, pero que no se va a una cosa súper emperifollada, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más? Nuestra forma de hacer marketing, pues un poco no queremos jugar a ser McDonald's, lo que os decía antes. Nosotros nos gusta la cercanía y al final, bueno, ahora lo veréis, uno de los cofundadores de esta marca es un influencer. Entonces, ya te puedes un poco imaginar cómo somos el equipo que estamos detrás, porque estás viendo una cara visible, ¿no? Esto también juega a nuestro favor y a nuestra contra muchas veces, pero bueno, como todo, ¿no? Al final, él es muy cercano y eso, todo eso nos lo transfiera a nosotros. También nos daré muchas puertas, pero es muy una forma de, al final, tener como prácticamente una forma de hablar de nuestra marca. Por ejemplo, bueno, esto es una cosa que el otro día pasó y que ahora os cuento la razón de esto, pero nosotros somos tan cercanos que a veces estamos en el local de aquí de Madrid trabajando en el equipo de marketing y dejamos notas a nuestros clientes y luego los clientes las suben a redes y luego de ahí de repente nos viene un pico de 60 seguidores, ¿no? Solamente por la gracia, que a lo mejor ahora mismo para un telepizza le da exactamente igual, pero para nosotros de repente tenemos un boom y estamos haciendo cosas muy grandes, como cerrando exclusividades con, por ejemplo, con Uber Eats, que la hemos cerrado hace poquito. Entonces, nosotros, y como miramos el marketing, no es nuestro estilo ser invasivos, no nos hartamos a paid media, no hacemos campañas que tengan un coste carísimo porque nuestro alcance ahora mismo no está ahí, pero creemos en la publi que no parece publi, ¿vale? Esa es un poco nuestra forma de ser. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, crear productos con marcas que sean amigas, que tengamos cercanas y hacer colaboraciones mano a mano con ellos, ¿no? Ahora os enseño una que hemos hecho la semana pasada, la sacamos. Y sobre todo, marcas que estén alineadas con nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser y que nos mantengan en el stop on mind del consumidor. Por ejemplo, el año pasado, digo yo, la semana pasada salió esto, que es el combo revive, que lo hicimos de la mano de Ron Barceló, que es ya prácticamente abrazos de su marca amiga. Y esto empezó porque les pusimos un catering en un evento, de una forma completamente gratuita. Ellas nos escribían, nos las dijimos que sí, y les pusimos un catering. ¿Qué se resultó? Que al final, una relación mano a mano, montamos la primera hamburguesa en España que se hace de la mano de una marca de alcohol, ya hacemos una salsa ad hoc a la hamburguesa y creamos la recena. Un concepto que hasta ahora lo llamamos todos de fiesta, pero ahora es posible que recenes hype en tu casa de la mano de Ron Barceló y como que es Ron Barceló, ya que te ofrece esa cena. Hicimos este combo con esta salsa especial que, bueno, está yendo súper bien y es por eso que le dejamos el otro día la notita a la chica porque consiguió pedirlo en horario que no era porque solamente está disponible de noche. Pero bueno, le dejamos ahí la notita y se lo mandamos igualmente porque, hijo, ya que se la había currado a la chavala. Vale, ¿y cómo hacemos nosotros para ser noticiables? Aquí veis a Telmo del revés. Esto no es nada raro verlo del revés, pero bueno, creo que ahora viene el vídeo si no me equivoco. A nosotros el influencer marketing obviamente nos ha ayudado mucho. Probablemente a muchos nos suene el nombre de arroba Telmo Trenado. Es el cofundador de esta empresa. Entonces, él nos ha dado mucha, mucha, mucha visibilidad. Entonces, ¿nos ha ayudado el influencer marketing? Sí, pero la calidad de las hamburguesas también porque tenemos una tasa de repetición súper, súper alta en nuestros consumidores. En plan, rara es la vez que defrauda. Creo que ahora viene el vídeo de Telmo que os quería decir algo. Aupaí, nada, en poco menos de un story. Contaros un poquito cómo ha sido este último año desde que entré en Hype, que fue de la forma más inocente, orgánica que puede existir, que es que pruebes un producto y literalmente te vuelva loco, que es lo que nos pasó con nuestras burgers. Y yo desde el principio, desde el día que las pruebe, lo tenía claro. Esto la gente lo tiene que conocer. Y en esas andamos un poquito, ¿no? Con mi rol de PR, esta faceta de influencer que tengo, pues apoyándonos en nuestra pequeña red de contactos y esta comunidad que hemos creado. Y junto a influencers, creados de contenido y el boca a boca, que es el mejor marketing que tenemos, pues intentando consolidarnos un poquito en este mercado que está sobresaturado como son las Smash Burgers, pero con un equipo muy pequeño y con muchas ideas y muchas ganas, pues ahí estamos, en el top of mind de la gente y muy contentos, la verdad. Bueno, pues ahí le ves que estaba del revés a veces que le pasa, ¿no? Ese día tampoco estaba muy afín. Entonces, por resumir un poco lo que acaba de decir Telmo, para nosotros, cuando hablamos de calidad y no cantidad, lo hablamos también de cara a, como nos vemos a nivel digital, ¿no? Por eso siempre digo que calidad y no cantidad aplica a la marca entera. Nosotros, como marca, no nos unimos a cualquier tendencia y de verdad nos han intentado como meter BIF, como se dice ahora, millones de marcas, que no voy a mencionar, intentad meternos, grabar a Telmo agarrando una hamburguesa de la competencia en un festival, es un ejemplo de los 50.000 que nos han pasado, pero no nos damos un gran juego porque no queremos ir por ahí. Entonces, todos los que nos sacan competidores, nos comparan, no van por ahí. Hace dos días estaba diciéndole yo a unas amigas que trabajan en una agencia de publicidad muy importante aquí de Madrid, que cualquier hamburguesa que no seas más, no es mi competencia directa, porque no es el mismo producto. Entonces, a mí me da igual que me digan, es que no es esmaseada y si no es esmaseada, yo me olvido. Nosotros nos fijamos también mucho a la hora de elegir qué marcas, o sea, qué cosas hago como marca, porque directamente sería lo que cualquier usuario querría que la marca hiciera por ellos. Y esto va desde cualquier problema con un pedido o con un cliente, o solventar una necesidad, o crear una unión entre marcas, es decir, la relación que todos querríamos tener y que las marcas tienen, ¿vale? Y una cosa también muy importante para nosotros es que no nos preocupamos en exceso porque crezcamos súper rápido a nivel de impactos. Si cualquier cosa en redes de repente no nos ha salido como hubiésemos querido, no nos preocupan los números mientras nos siga viendo bien lo importante, y es que la gente pida y que la gente realmente conecte y sobre todo que repita nuestro producto y que sobre todo la gente que nos escribe de otras ciudades nos diga ay, qué guay, qué ganas de que vengáis aquí o venís a este festival con el food truck, no sé qué. Pues entramos un poco por ahí, ¿vale? Es decir, queremos que nuestra comunidad sea una valorada y querida y muchas veces para eso hay que no fijarse tanto en que si suben los seguidores porque he puesto un sorteo o no. Nosotros, por ejemplo, a la hora de hablar de crear tendencias y cuando os he dicho que no nos unimos a cualquier cosa, nos gusta como pensar en ellas y hacerlas a nuestro estilo. Desde algo súper mainstream, como puede ser la premier de Barbie o el Black Friday, hacer acciones que a lo mejor sean como más importantes y más notorias, acciones que vayan directamente a nuestro consumidor. Ejemplo, para la premier de Barbie pusimos el catering y lo que hicimos fue teñir las burgers de Rosa y todo el mundo le hizo foto a la burger, sería increíble, la gente coge la burger y directamente tiraba una foto. Y como os ha dicho Juan, no tenemos la burger más estética del mercado y no nos importa porque la Smash no es estética directamente. Pero es muy guay ver cómo la gente hace una cosa tan sencilla como poner un story con el pan de un color solamente porque lo pongas. Y por otro lado, Black Friday, que era algo donde todas las marcas iban a estar descontando, nosotros decidimos que a nuestra comunidad le queríamos regalar algo. Entonces, lo que hicimos fue nuestra versión, que fue el Pink Friday, y con esto rasca y gana, que ya veis es una cosa mega sencilla, pero a cada persona que consumía el local o que pedía hamburguesa online le llegaba este rasca que ya os puedo asegurar y muy a pesar de que esta persona casi todas tenían premio. Pero a nosotros nos daba igual porque lo que queríamos era que la gente dijera, joder, qué detalle estos de hype que me han dado, no sé, unas patatas, una cerveza, una hamburguesa. En fin, pues eso. ¿Y por qué nos diferenciamos nosotros de nuestra competencia o por qué nosotros sentimos que hay gente que conecta con hype y no conecta con otras empresas? Primero, porque no lucimos lejanos, ¿vale? Pasamos un poco de ese mundo, de ese estilo, ¿no? Nos gusta, pero no nos vemos ahí porque tenemos a Telmo, que obviamente es nuestra imagen y también nuestro principal incentivo. Gracias a él se nos abren muchas puertas, pero también es verdad que nos tenemos que ocupar mucho de cuidarlas, pero la visibilidad, gran parte es de él, ¿no? Pero la realidad es que si todo lo demás que nosotros hacemos no fuese bien, no nos estaría yendo tan bien como os ha contado Juan al inicio a niveles de números y facturación que al final es lo que tenemos que cuidar todos, ¿no? Nuestra estrategia, literalmente, es no tenerla, ¿no? Pero bueno, ya en serio, es literalmente mirar un poco las cartas que tenemos y decidir cómo las jugamos. A veces eso sucede más a largo plazo, a veces más a medio, a veces más a corto. Somos conscientes de que cada vez vamos a más y estamos creciendo muy rápido y estamos intentando ahora mismo más bien establecer una buena base para crear y hacernos grandes con estabilidad lo más rápido posible, pero sobre todo con un asentamiento, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta, todos nos sabemos esto, esas historias, ¿no? Es verdad que para el año que viene tenemos muchas bazas y muchas oportunidades nuevas y muchas creatividades diferentes que vamos a hacer. Iremos viendo mientras tanto qué pasa. Mientras tanto es para nosotros. lo importante es dónde estamos, qué le estamos dando a quién para que lo disfrute de verdad, conectar con nuestros consumidores, hacer que, bueno, que se enamoren, ¿no? Como dice este evento y sobre todo que creemos un producto que la gente repita. Menos es más. Así que muchas gracias. Gracias.